Aquel que ha contemplado la belleza se vuelve bello para siempre. Proverbio griego. En el puerto de Uranópolis tomé el ferry para ir a la península de Azos, único medio para llegar a la tierra sagrada, teniendo esto una frecuencia diaria. Antes de eso tuve que exteritar el diamonitorio, una especie de visado que nos autorizaba a entrar en el territorio. Sin un destino de peregrinación religiosa, solo pueden entrar al día 110 personas ortodoxas y otras 10 que procesen la otra religión, estando además prohibida la entrada a las mujeres. Realizamos el trayecto escoltados por una banda de gaviotas que volaron junto al barco, acercándonos a la montaña sagrada. La aventura la realicé acompañada de dos amigos, David de Austria y Zorwen de Alemania. Azos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, está formada por 20 monasterios ortodoxos, siendo un territorio autónomo bajo la soberanía de Grecia. El ferry fue parando en los muelles de algunos monasterios hasta finalizar en Daphne, el puerto central de la península. Allí cogimos un autobús a Carles, la capital y centro administrativo, y único lugar poblado que no es un monasterio. El permiso tiene una duración máxima de tres noches, y teníamos que tramitar allí la ampliación de este para poder estar una más. Mientras se tramitaba la aplicación, hice unas cuantas preguntas al señor que nos atendió. Al enterarse de que pretendíamos movernos a pie, se escandalizó. Trató de quitarme lo de la cabeza por todos los medios, pero no estaba dispuesto a renunciar a la posibilidad de una aventura. Y sentía que ya había hecho demasiadas concesiones al coger un autobús para ir allí desde el puerto. Al final le di la razón para que se quedase tranquilo y me dispuse a iniciar la caminata. Lleado por la brújula elegí el camino que salía en dirección norte de la ciudad. Al poco empezamos a divisar carteles con las direcciones hacia los monasterios, comprobando que era la ruta correcta. Una de las veces que me paré para grabar, un perro salió del bosque. Tras una breve presentación se vino conmigo, convirtiéndose en el cuarto peregrino de nuestra compañía. Al empezar, un antiguo camino era fácilmente reconocible, pero eso cambió según nos fuimos internando en el bosque. Antiguamente transitado y empedrado, ahora solo quedaban vestigios de éste, con ramas y troncos caídos sobre él, obligándonos en algunos momentos a salir del camino para poder continuar. ¡Gracias! 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 Con la puerta del sol cercana divisamos el monasterio a lo lejos. Cuando llegamos los monjes se encontraban orando y al terminar cenamos con ellos y nos condujeron a la habitación en la que dormiríamos esa noche. ¡Gracias! Nos enseñaron el monasterio y a la mañana siguiente nos levantamos con ellos al alba, fuimos a la iglesia y escuchamos sus oraciones, siendo estos algunos de los momentos más emocionantes del viaje, aunque por respeto no filmé nada. A las 10 después de desayunar y de que abrieran las puertas nos pusimos de nuevo en marcha. Tuvimos que deshacer el camino del día anterior hasta Carles. ¡Gracias! ¡Gracias! El segundo tramo comenzó con un camino asfaltado, que tras superar el puente se tornó en uno de tierra, serpenteando la mayor parte del tiempo junto al mar, una ruta muy distinta a la del día anterior. ¡Gracias! 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 Atravesamos el monasterio de Ibirau, donde descansamos de un monje que nos lo enseñó antes de continuar. ¡Gracias! Atravesamos el del día Atravesaremos el primerar Atravesamos el primeran Encentrado currón ¡Gracias! 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 Llegamos al monasterio de Filocteu antes de la caída del sol, pero para entonces ya habían cenado y nos llevaron algo de comida a la habitación. Tenemos mucha comida, ¿no? Hay carne. Ah, esto es genial. Como no había tenido tiempo para ver el monasterio, y aunque no había tenido tiempo para ver que, aunque ya era de noche, salí de mi habitación para explorarlo cuando terminé de cenar. Hasta que todo fue oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!